De la canción, sus milagrosas insangibles Sus fueran las, su cara que Estrella, castrella, llego Con batación, la luz Y la nación, la luz Estrella, castrella, llego De la bandera tricolor La nación, la luz Estrella, castrella, llego De la bandera tricolor Su costa Eres la estrella De la cantina Nadie resiste su canto Sus fueran las, su cara que Estrella, castrella, llego Se vengan a sus pies Las venas de tu pie Estrella, castrella, llego Adiós Se venan Se venan Se venan Estrella Y Se venan ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!